Este miércoles 15 de julio del 2020 se realizará la reapertura a la parte marina de la Reserva Biológica Isla del Caño, así lo confirmó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Debido a la emergencia nacional que vio el país por el COVID-19, se mantuvo cerrada desde el 20 de marzo anterior, mientras se desarrollaban protocolos que permiten la reapertura y recepción de turistas de manera segura y minimizando riesgos de contagio. Esta apertura estará regida por el protocolo, con lo cual es de carácter obligatorio para los visitantes y guías acatar sus disposiciones. El horario de ingreso será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Se define la reapertura únicamente de la parte marina para buceo, snorkel y avistamiento de cetáceos. Queda totalmente prohibido el desembarco de turistas a la parte terrestre de la Reserva Biológica Isla del Caño, sin excepción. Solo se permite el desembarco del guía con el respectivo tapabocas, quien deberá realizar el protocolo de lavado de manos antes de ingresar a la oficina del centro operativo. El guía deberá presentar ante los funcionarios de la Reserva la boleta de reservación pagada, el certificado de navegación de la embarcación, el permiso de SARPE, nombre y número de cédula del capitán. Solo se permitirá el 50% de aforo de la embarcación según capacidad identificada en el certificado de navegalidad. Solo se permitirá un guía a la vez en el centro operativo y en la playa. Una vez que el guía termine el trámite de ingreso, deberá volver a la embarcación para que pase el siguiente guía. De encontrarse alguna anomalía, cualquiera de los documentos solicitados, no se podrá realizar la actividad turística. Cabe indicar que todas las reservaciones y pagos se realizarán en línea en el correo pncorcovado.com con horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 12 de mediodía.